Sí, y de la forma que se hizo, creo que jugamos un gran partido, los chicos van agarrando lo que queremos, la verdad que todos muy felices, era muy injusto si nos empataban porque había mucho un gran partido. ¿Estos partidos vamos a tener aquí en este escenario? Sí, no tenga duda, no tenga duda, nosotros vamos a tratar de ser siempre protagonistas, a veces te van a dejar, a veces no, pero la intención va a ser siempre esta. Al final, profesor, con los labios como se dice, entre las puntas. Sí, sí, pero sufriendo, pero no, era injusto que no se lleven un empate porque hicimos un gran partido.